Aquí está la salida, la bendecida, rápidamente la farolera la va desplazando y adentro está avanzando también Naela con Amber Rose. Está la farolera a cabeza, Naela presiona en el tercero, Amber Rose de cuarto, va avanzando Rosetta V por el medio y más atrás está buscando camino también allí con ellos, el ejemplar Ibis está en la delantera, ligeramente farolera, adentro está avanzando Naela en el tercer puesto Amber Rose, en el cuarto está Ibis afuera, después va corriendo la bendecida, cuando va entrando a los 625 la farolera mantiene el comando, segundo Amber Rose, en el tercero queda Naela, en el cuarto lugar va corriendo Ibis, en el quinto puesto está la bendecida tratando de acercarse, está también Rosetta V aquí en la recta final, la farolera está defendiendo el comando, Amber Rose y Naela va repitiendo adentro la lucha por la punta farolera, Amber Rose y adentro también Naela, Amber Rose allí por el centro, adentro está farolera, Amber Rose afuera, adentro está Naela con farolera, Amber Rose en el comando, el número 3 y se presenta el 5, Misty Tacto, Misty Tacto, pasó en claro, segundo Amber Rose, después Naela, atrás bendecida farolera, Rosetta Hueco Ibis, después llega Lizense, atrás Music Cash Money y después está llegando el 9, Rana de Oro. ¡Gracias!